Estamos en Casa con Telemundo y nuestra querida Caterina Santana nos da consejos de qué hacer y por dónde comenzar para finalmente tener nuestra propia casa. Vamos a ver cuáles son esos tips tan necesitados. Mi nombre es Caterina Santana. Hoy vengo a hablarte de cómo prepararte este año para comprar tu primera casa. Número uno, organizate financieramente. Este paso es súper importante de que te puedas sentar con lápiz y papel y colocar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus deudas. De manera de que puedas identificar esos gastos extras e innecesarios y los elimines por completo para que así con tu familia puedas tener metas en común. Número dos, precalifícate con el banco. Es importante que puedas analizar cuáles son los diferentes tipos de financiamiento disponibles y también los programas. Dependiendo si eres un primer comprador de la zona donde vivas, además de tus ingresos y del tipo de propiedad que estás comprando, pudieran existir programas de ayuda para primeros compradores que te pueden dar una ayuda para el pago inicial o los gastos de cierre. Así que sí, es importante que podamos revisar esa información y ver si existe alguno de ellos que pudiera calificar para tu caso. Y número tres, es que hagas la declaración de impuestos sobre la renta. Es muy importante que la puedas hacer a tiempo. Además de esto, que te asesores con un contador certificado y que puedas utilizar entonces ese beneficio del reembolso de los impuestos para completar la inicial para tu primera propiedad. Así que siguiendo estos pasos y con la muy buena asesoría de un equipo de bienes raíces y un equipo de un banco que esté de la asesoría correcta, probablemente vas a poder cumplir este sueño de comprar tu casa en el 2021.